Hola amigos de Vive Digital TV, mi nombre es Daniel Quintero, soy el Viceministro de las Tecnologías de la Información y hoy en mi primera charla con ustedes quiero hablar de datos abiertos. Me gustaría saber qué son los datos abiertos. En el mundo hoy se considera que los datos son el nuevo petróleo, están generando una riqueza tremenda y los datos se generan al interior de las organizaciones, de las entidades públicas y privadas. Los datos abiertos son la oportunidad para abrir esos datos, para entregárselos a los ciudadanos en tiempo real de modo que los ciudadanos sean los que saquen provecho de toda esta información, hagan control a los gobiernos, la utilicen para crear empresa, la utilicen para generar riqueza. Señor Viceministro, ¿quién puede usar los datos abiertos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los datos abiertos pueden ser utilizados por periodistas, por ejemplo, para hacer control político, por estudiantes para hacer investigaciones, pueden ser utilizados por emprendedores que quieran crear empresa o que estén haciendo empresa y que necesiten información de lo que está haciendo el Estado o de lo que están haciendo otras empresas, pero también puede ser utilizado por el mismo sector público para crear políticas públicas obteniendo información de qué están haciendo todas las entidades. Me gustaría saber cómo Colombia trabaja con los datos abiertos. Los datos abiertos le convienen a los buenos gobiernos y no le convienen a los malos gobiernos. Desde Mintic nosotros hemos hecho una apuesta muy importante para que todas las alcaldías, todas las gobernaciones, el gobierno en general, abra sus datos y los publique. Hoy tenemos ya más de 3.300 datos publicados o datasets de datos publicados, más de 900 entidades publicando. Y lo más interesante es que desde datos.gob.co, www.datos.gob.co, cualquier ciudadano puede acceder. Señor Viceministro, ¿cómo puedo saber si mi municipio pertenece a datos abiertos? Si ustedes quieren saber si su alcaldía o si una entidad en específico está publicando datos, pues ingresen a datos.gob.co y ahí se podrán dar cuenta si esta entidad está publicando o no. Y si no lo está haciendo, pues pídanle que así lo haga. Los datos abiertos generan credibilidad, generan confianza en la ciudadanía, transparencia. Señor Viceministro, ¿para qué sirven los datos abiertos? Con los datos abiertos se pueden hacer muchas cosas. Imagínense tener toda la información de los colegios, la información de los hospitales, disponible para todo el público, para todos los ciudadanos. Yo quiero mostrarles con un ejemplo de Colombia, de Tamalameque, cómo se puede transformar con datos abiertos el país.